Para Chucho Velázquez, Chicho Velázquez, de parte de su abuelito, esta noche. Continuamos, damas y caballeros, con más sabor, más de beso no y la presencia del villano. Hoy, en el bautizo de Karen y Kathy. Hoy saludamos a su papá, el señor Cruz Tellez, la señora Lucy Velázquez. ¡Suscríbete! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos señores a la máquina del tiempo! ¡Venga pa' ladrón! ¡Venazquez! ¡Ey güey! Bueno pues no, vamos sabrositos, un fondo musical para ahí continuamos en este programa. Licenciado, por supuesto, en este bonito lugar, damas y caballeros. Vamos a quedar con más música, más forma, diversión hoy. En este bonito lugar, vamos a poner un fondo musical hoy, por supuesto, Viedra Villegas se prepara hoy en este programa, señores, damas y caballeros. Le recordamos que si usted adquirió... ¡Ahí güey! ¡Nada más y nada menos! Llegó la grosera hoy, que nos acompaña, por supuesto, dice... ¡Un saludo para la filmación de J, ESPN, Nueva Luna! Y voy, por supuesto, de parte de los tres, a Star Poils a la... ¡Ahí güey! Continuamos, un fondo musical, licenciado hoy, en este programa, damas y caballeros. Por ahí, nada más y nada menos, en este bonito lugar. Vamos a quedar con más música, por supuesto, damas y caballeros. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!